Vídeo La dejo en la calle No Vamos, vamos Mario Rojo Tú eres el mejor Yo llegué No, qué malo Soy el primero morir No No, no puede ser No puede ser No puede ser Tres malas ya En este no debo fallar Toma Vamos Completo Tres incorrectos Y una correcta Uy, con el hongo voy ahora No, no puede ser 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 Porque tienes que entrar acá No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser Una calle Para el sábado Si no para el sábado Pero yo que sé que esos pájaros son buenos, malos No puede ser ¿Tres correctos? ¿Tres correctos? ¿Tres correctos? Si no hice nada. Si no hice nada. Si no hice nada. No, se lo escuche nada más. Escuchaste. Ese quien me... ¿Hizo la tarea? Si. No me hizo. Ni hizo la tarea. No, el copió y yo decía que colocar. Si. No, no, no. Vamos por la princesa. Vamos, corre Mario. Por la princesa. ¿Mini juego? Tupe. 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 No estuve tan bien. Vamos. Tu, 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 tu. Vamos, señor Miki. ¡Vamos, señor Miki, 4! Hola, tu mamá está mal y corcho. Super mini juego. ¿Cómo para eso? ¿Es el sello? Bueno, está bien. Es el último. Bueno. Bueno. Gracias.